Compañeros y compañeras, agradezco enormemente que me hayáis invitado a participar con vosotros en esta cuarta fiesta por la Revolución. Agradezco la invitación especialmente al SAT de aquí de Sanlúcar, como le agradezco cuando hace unos meses estuve en Trebujena porque realmente el SAT es la creación más genuina de un pueblo trabajador digno, rebelde y capaz de agarrar la historia con sus manos para construirla. Cuando seguramente otros años que se ha celebrado la fiesta por la Revolución, seguramente a quienes la organizáis la gente diría estos son unos echados al monte o unos nostálgicos. Seguramente esa misma gente, cuando esté mirando la cara del pueblo, cuando esté mirando la cara de los hombres y mujeres que están sufriendo el crimen masivo que se está perpetrando contra ellos, ya no tendrán ganas de hacer chistes con la Revolución. Porque efectivamente, Lenin, en el año 1917, cuando escribió un libro clave, probablemente el más clave de todos o el que más necesitamos volver a leer en estos momentos, El Estado y la Revolución, que lo escribió en la clandestinidad, en agosto, entre agosto y septiembre de 1917, es decir, un mes antes de la Revolución de octubre, decía una frase que no debemos olvidar. Decía, las condiciones para la Revolución empiezan a darse cuando la gente de abajo ya no está dispuesta a seguir sufriendo las condiciones de penuria que tiene y cuando los de arriba empiezan a no poder seguir ejerciendo la dominación como la habían ejercido hasta entonces. Esas condiciones, compañeros y compañeras, aunque vosotras y vosotros, al igual que yo, nos desesperemos muchos días al ver lo que está pasando y que si bien hay movilizaciones, todavía no tenemos la fuerza necesaria para revertir la situación. Lo que es verdad es que esa realidad, las condiciones para ese proceso revolucionario se están dando en nuestro país. Yo no voy a contaros lo que estáis viviendo, lo que estáis viendo, lo que estáis sintiendo igual que yo. Estamos viendo cómo se están extendiendo salarios de dos euros y pico para trabajos no cualificados. Estamos viendo cómo no hay límites a la jornada laboral y no se pagan las horas extraordinarias cuando la defensa sindical no se puede ejercer porque se están viviendo condiciones casi de militarización en los centros de trabajo. cuando no solamente estamos perdiendo derechos laborales, salarios, servicios públicos, sino lo que es más importante, la clase obrera está sufriendo en su vida y en su salud las condiciones de penuria que se están planteando. daros algunos datos. La tasa de suicidio está aumentando en un 8%. Los intentos de suicidio en un 20%. Yo vivo en Madrid. Una compañera mía, su compañero, trabaja en el metro. Y en el metro y en las cercanías de Madrid vamos a un suicidio diario en el metro. Acaba de publicarse un atlas de mortalidad. Y fijaros, aquí no tenemos estadísticas que reflejen las diferencias de clase. Solamente hay estadísticas por territorios. El escándalo es que la tasa de mortalidad en el sur del Estado español por todas las causas para los dos sexos tanto para hombres como para mujeres es muchísimo más alta en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, en el sur de Castilla-La Mancha. Quiere decir que centenares de hombres y mujeres, centenares de miles de hombres y mujeres están muriendo prematuramente por enfermedades perfectamente evitables como son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. cuando estamos asistiendo también. Yo quería contradecir un poquito a Ada Colau. En Madrid se grita mucho en las manifestaciones. Esto no es una crisis, es una estafa. Y no es exactamente cierto. Esta es una enorme crisis del capital. no es solamente una estafa que lo es y ahora daré algunos datos en condiciones enormes. Es una crisis del capital y es importante que lo sepamos porque si no creeríamos que quitando al PP del gobierno del Estado se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema porque por un lado es una crisis estructural del capitalismo y lo que estamos viendo es que como hienas intentando mantener la tasa de beneficios se lanzan contra nuestros salarios y contra nuestros derechos. Pero que también hay una saga de políticos de todos los colores que son cómplices directamente porque están ejecutando las políticas que el gran capital y la gran banca les está imponiendo. Fijaros hace dos años pronto hará dos años gobernando el PSOE de Zapatero se hace una reforma de la constitución esa que era sagrada la de la transición la del consenso y los pactos de la transición efectivamente se hace un artículo nuevo de la constitución en el que dice que el pago de la deuda y de los intereses de la deuda tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto y lo votan en el Congreso de los Diputados PP y PSOE y Convergencia y Unión y todas las derechas nacionalistas ¿qué quiere decir eso en dinero? Yo le decía a un compañero seguramente que os pasa como a mí que con los miles de millones de euros nos hacemos un lío pero fijaros todo lo que vale durante un año el coste de toda la sanidad pública del Estado son 70.000 millones de euros ¿sabéis cuánto estamos pagando antes que nada de intereses? 38.000 millones de euros pero además si añadimos lo que pagamos cuando vencen los bonos del Tesoro la deuda lo que estamos pagando al año son 190.000 millones de euros tres veces el coste de la sanidad pública de todo el Estado al año a eso a eso hay que añadir los más de otro triple de todo lo que vale la sanidad que le hemos que le han regalado los gobiernos de turno a la banca otros 190.000 millones de euros y así sin parar lo que se llevan a los paraísos fiscales daros cuenta de las empresas del IBEX esas que cotizan el bolsa 35 30 tienen dinero en paraísos fiscales es decir hay una crisis en la cual como bestias como alimañas se están lanzando contra nuestros servicios públicos contra nuestros salarios y encima los únicos y las únicas que pagamos impuestos somos los trabajadores y trabajadoras que nos quitan de nuestra nómina es decir decidme si no está sucediendo lo que también Lenin decía con otra frase que se está acumulando material altamente inflamable pero es que también ellos están dejando de poder seguir gobernando como antes es verdad que la represión se exacerba que nos fríen a multas que nos fríen a cárcel que cada vez hay más represión pero fijaros la corrupción que ha existido desde tiempos inmemoriales porque es consustancial al capitalismo la estamos sabiendo sabéis por qué porque están siendo utilizadas en las luchas intestinas suyas de un dargarín de la infanta del rey de Bárcenas todo eso es información que ha salido porque la crisis se caracteriza también por una lucha a muerte entre ellos entonces nosotros tenemos que saber que su debilidad es enorme y que el pueblo no va a tener otra solución que enfrentarse no con reformas no con sueños como dicen algunos de vuelta al estado del bienestar la izquierda débil la izquierda sin programa y la izquierda sin capacidad de lucha está diciendo que vuelva al estado del bienestar estado del bienestar aquí no hemos conocido pero cuando se crearon los servicios públicos en Europa y eso es muy importante que sepamos que se hizo a costa de incrementar salvajemente la explotación de los pueblos del sur si aquí había unos determinados servicios públicos era porque se estaban masacrando a millones de personas en América Latina en África y en Asia que además es muy importante que sepamos que la lucha de clases es la que explica en mayor medida la historia y que si el capital tuvo que hacer concesiones a la clase obrera fue porque se había levantado la Unión Soviética la primera gran revolución que se mantuvo y había la presión enorme de demostrar que el pueblo que pone en sus manos sus recursos sus riquezas y los distribuye es capaz como nadie de resolver los más importantes problemas de la población pero también es muy importante dejadme que os diga porque la lucha ideológica es no aquí luchamos la cumbre social porque vuelva el estado del bienestar eso lo hizo un capitalismo en crecimiento un capitalismo europeo que demandaba mano de obra era la época de la inmigración a Francia a Alemania ahora el capitalismo en toda Europa y en todo el mundo se enfrenta a una crisis como no lo ha conocido en su historia y nos planteamos tasas de paro de más del 30% eso quiere decir compañeras y compañeros que les sobramos el 30% que no importa que no es un daño colateral que desaparezcamos que moramos antes de tiempo es un objetivo fijaros os voy a dar un ejemplo de sanidad ¿os acordáis cuando la ministra de sanidad mete el copago repago de las medicinas para los pensionistas? la buena señora dice unas palabras que quizá no todo el mundo entendía pero que hay que explicar porque nos va la vida en ello entenderlo decía el objetivo no es recaudatorio es decir el objetivo no es que haya más dinero para la sanidad pública con esos euros que se les roban de sus pobres pensiones a los pensionistas el objetivo es disuasorio es decir claro negro sobre blanco dice que el objetivo es que los pobres pensionistas que no van a poder pagar las medicinas ni siquiera vayan al médico porque les van a dar unas recetas que no van a poder pagar esa es la situación y sabemos perfectamente que eso no va a hacer más que continuar el mecanismo lo tienen clarísimo la deuda que hemos dado a los bancos se ha transformado en deuda pública los bancos compran dinero al Banco Central Europeo al 0,75% de interés y compran la deuda del Estado al 5 al 6 o hasta el 7% y a condición de que el Estado no quiebre imponen como están imponiendo una nueva reforma laboral con contratos para jóvenes por debajo del salario mínimo la liquidación por supuesto la liquidación de los convenios colectivos es decir el mecanismo de la deuda es una tenaza en el cuello de los pueblos y me vais a permitir que os cuente textualmente lo que dice el memorándum es decir el tratado firmado por el gobierno griego con la troika comunitaria textualmente dice el gobierno griego se compromete a liquidar toda la participación del gobierno en empresas públicas el gobierno se compromete a liquidar la ley de huelga a liquidar los convenios colectivos a liquidar el salario mínimo e incluso a hacer desaparecer de los juzgados los papeles que inculpan a determinados magnates por evasión de capitales hacia eso estamos yendo compañeros pero hablando de la revolución la revolución no va a venir porque hablemos de ella la revolución hay que prepararla y hay que organizarla necesitamos construir decía Ada Colau que somos la inmensa mayoría y es verdad pero la inmensa mayoría desorganizada la inmensa mayoría en una marea blanca en una marea verde en una marea naranja el pueblo separado que hoy lucha por las hipotecas por la sanidad o por la educación es un pueblo que no va a ser capaz de llevar la tarea adelante que es derrocar el poder del capitalismo y construir nuestro propio poder la necesidad y eso lo digo en Andalucía donde hay un gobierno que se dice de izquierdas del que no voy a decir nada porque vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que están haciendo es urgente que construyamos un referente político del pueblo político para disputar el poder político para destruir el poder del capital y de los monopolios eso es urgente a la sanidad a los sindicatos nos van a derrotar en trozos en parcelas hoy a ti mañana a mí es necesario que el poder del pueblo se erija y cómo cómo yo os voy a plantear algunas ideas por si sirven es necesario que haya una línea política que construya la izquierda y supere la división de la izquierda absurda ridícula de que unos defienden que Stalin y nosotros que Trotsky y los otros que Mao esos dirigentes Fidel Castro el Che Guevara Ho Chi Minh son nuestros son de todos no son de los maoístas o de o de los estalinistas o de los ho Chi Minhistas son del pueblo hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento y de ellos tenemos que aprender pero la unidad tenemos que construirla sobre bases políticas y yo os voy a plantear tres elementos básicos uno tenemos que denunciar lo que se está cayendo a pedazos unos pactos de la Moncloa y un mecanismo de la transición que para lo único que sirvió y si no a los hechos me remito cuando Carrillo decía que no había otra cosa que hacer que veamos cómo está hoy la izquierda y que veamos cómo está hoy el capital y la derecha para saber quién ha ganado en los pactos de la transición esos pactos que inevitablemente tienen que reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos la soberanía de los pueblos no solamente para decidir cómo quieren relacionarse con el Estado español sino para recuperar la soberanía sobre la tierra sobre la banca sobre las grandes multinacionales es decir soberanía quiere decir poder sobre la riqueza y poder y capacidad de defensa del pueblo el segundo gran planteamiento es el plantear una salida a la crisis que inevitablemente tiene como decía que recuperar ese poder el tercer elemento no puede ser otro que la solidaridad internacionalista la revolución compañeras y compañeros y yo creo que eso es un planteamiento que nos abre la cabeza y nos sitúa en el momento que vivimos la revolución tiene que ser mundial porque mundial es el capital que nos domina eso no quiere decir que cada uno y cada una los colectivos en nuestro sitio hagamos lo que tenemos que hacer pero es indispensable que objetivos como la salida de la OTAN como el desmantelamiento de las bases del escudo antimisiles sea un elemento programático básico y no solamente por solidaridad internacionalista sino porque la OTAN compañeros y compañeras no se crea solamente para ir a masacrar otros pueblos se crea para atacar el enemigo interno se crea con el objetivo de impedir que los pueblos nos hagamos dueños de la riqueza y dueños de nuestro futuro pero es muy importante también saber cómo se hace eso cómo se construye ese poder es necesaria una línea es necesario saber qué principios políticos básicos tenemos la recuperación de la tierra de la banca de la riqueza de los servicios públicos pero cómo se construye y eso es vital que se haga desde cada barrio desde cada pueblo desde cada centro de estudio desde cada centro de trabajo que el referente político es decir saber que nos enfrentamos que nos enfrentamos a la lucha por el poder dé fuerza y articule las luchas concretas si alguien ha entendido que yo digo que no vale la lucha contra la privatización de la sanidad contra la privatización de la educación o por mejores salarios o por la tierra me he expresado mal eso es importantísimo pero eso tiene que tener una raíz local de pueblo organizado que impida que a nivel local que quiten a una trabajadora de un centro sanitario que echen a profesores y a profesoras de los colegios que exprese su solidaridad con la gente precaria que está en huelga que articule la solidaridad con la gente que no tiene nada esa solidaridad no tiene que venir de Cáritas ni de la iglesia esa solidaridad tiene que venir del pueblo organizado que recupere tierras y recupere la capacidad de organización para que nadie porque el suicidio camaradas el suicidio es la expresión de soledad la expresión de derrota y no podemos permitir que ningún hombre ni ninguna mujer de nuestro pueblo se sienta tan solo como para quitarse la vida la alternativa al suicidio es la lucha no hay otra también esas organizaciones populares de base esos comités populares tienen que servir para protegernos contra la represión la represión la ejerce el Estado pero cuando está el pueblo detrás la represión se vuelve como un boomerang contra ellos si el pueblo está organizado y es importantísimo también organizar al pueblo contra los ataques fascistas no me voy a entretener en eso pero el fascismo no es una cuestión de un loco peligroso que con bigote y cruces gamadas el fascismo como es Amanecer Dorado en Grecia y como están siendo los grupos fascistas que se organizan en las ciudades es el recurso del capital para masacrar al pueblo y esa lucha es nuestra también no solamente es la lucha antifascista de los jóvenes es una lucha antifascista que tiene que ser de todo el pueblo tenemos que saber también que no habrá hay una línea de demarcación importante en el programa político y eso lo digo porque se oyen voces de reformas y en este momento cuando la troika el banco central europeo la unión europea y el fondo monetario internacional son los los cabezas de puente del capital contra los pueblos no puede haber programa político que atente contra las raíces de lo que nos está pasando que no plantee la negativa directa y absoluta al pago de una deuda que es clarísimamente ilegítima y que por lo tanto se plantee la salida del euro y de la unión europea ese programa es indispensable porque es el que marca un puente un puente rompe un puente que no puede tener continuidad entre las reformas imposibles y el enfrentarnos al momento que estamos viviendo de la manera más sensata y más realista es decir la manera de la revolución finalmente quería deciros compañeras y compañeros razones hay a expuertas a mares no vale solamente con tener razón la tenemos y lo sabemos es necesario y ese es el mensaje más claro que os quiero dar esta noche vincular a esas razones una moral irreductible de combate una moral que nos levante de nuestra miseria como hombres y mujeres dignos y hagamos frente a esa tarea la revolución no va a venir por hablar de ella la revolución va a venir cuando cada hombre y cada mujer sepa que en este momento terrible de la historia no tenemos otro camino pero necesitamos algo muy importante sin lo cual yo creo que no vamos a ser capaces necesitamos reconstruir la continuidad histórica de la lucha somos hijos e hijas nietos y nietas de la gente más grande de este pueblo de las mejores generaciones que han producido los que nos demostraron como se pone la juventud y la vida por objetivos de emancipación general de la humanidad esa herencia es creo yo absolutamente indispensable para que cuando flaqueemos cuando nos sintamos débiles cuando nos sintamos solos sepamos que nos debemos a la herencia que nos han legado al mayor tesoro que tiene la clase obrera y el pueblo trabajador de todos los pueblos del estado español y finalmente con esa fuerza con ese convencimiento de que veremos o no veremos la revolución pero que de alguna manera cuando cumplimos la tarea que nos imponemos colectivamente cuando hacemos actos como este estamos empezando a vivir un poquito de lo que tiene que venir y yo compañeras y compañeros os aseguro que por quienes nos han precedido por nuestros hijos por la gente que está luchando en todo el mundo vamos a vencer no os quepa la mejor no os quepa la menor duda hasta la victoria siempre aplausos 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 aplausos